Muchas gracias por su atención. Antes que nada una advertencia, difícilmente podría ayudar la perspectiva del IFAI. Ustedes saben que el IFAI es un órgano colegiado, entonces tomen esto como mi perspectiva, por favor. Tengo dos objetivos. Uno, despertables, porque fue una larga espera despertar a los muchachos. Y dos, dirigirme a ellos, que me parecen el público central, sobre todo pensando que son titulares del derecho de acceso a la información del que vamos a hablar el día de hoy. La presentación que les traje es un poco amplia, tendré que brincar en algunas láminas, por supuesto la presentación está a su disposición. Pero la finalidad esencial es plantearles la trayectoria del derecho de acceso a la información, con qué se come este derecho. Y espero poderlo hacer significativo para esos muchachos que están hoy en esta sala. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, se hacen mediciones a nivel latinoamericano de los humores de las personas, de los humores de los países, de qué sienten las personas en esos países hacia sus democracias. Esa es una medición que se conoce con el nombre del latinobarómetro. Y fíjense ustedes cómo nos va en el contexto latinoamericano, cuando le preguntan a las personas si aceptan o no aceptan la democracia. Fíjense cómo les va a los países y fíjense cómo le va a México en ese contexto. La siguiente, por favor. Fíjense si pensamos, como país, las personas que son encuestadas para el latinobarómetro, si responden, si ellos identifican que sus gobiernos se desempeñan a favor de todas las personas o si lo hacen en favor de ciertos grupos, de ciertos intereses. Fíjense cómo nuestro país, de manera constante, está por debajo de la media. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, un tema central, un tema actual, la distribución de la riqueza. Los muchachos que están estudiando y que van a salir al mercado de trabajo tienen un problema de derechos sociales frente a ustedes y es si van a poder encontrar un trabajo digno, es decir, un trabajo estable, un trabajo bien remunerado, un trabajo con prestaciones y que tiene que ver con el tema central de muchos de los estados latinoamericanos que es la justa o la injusta distribución de la riqueza. Y a juicio de las personas, pues no nos va nada bien en esta materia. Digamos, sigue siendo una asignatura pendiente de nuestra vida democrática. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, a juicio de las personas, qué es lo que sí garantiza o qué es lo que no garantiza tanto la democracia en este conjunto de países latinoamericanos. Si se puede profesar cualquier religión, la protección contra el crimen, pues no funciona muy bien. Es decir, la seguridad de las personas parece estar muy por debajo de lo que las personas esperan de sus estados y de sus regímenes, la distribución de la riqueza, oportunidades para conseguir trabajo. Si ustedes vinculan estos temas con derechos, se van a dar cuenta que detrás de cada uno de estos temas hay derechos fundamentales, es decir, hay derechos individuales, hay cosas que nuestros estados reconocen que deben suceder, que deben sucederle a las personas, que deben sucederle a un muchacho que estudia en la universidad en Durango, que debe sucederle a un preparatoriano, que debe sucederle a un jubilado, que debe sucederle a una enfermera, a un obrero fabril y que no sucede. La siguiente, por favor. Entonces, en este contexto, si se fijan, es un contexto no solamente nacional, vean ustedes lo que está pasando en España, 25% de la población económicamente activa está desempleada, 53% de los jóvenes están desempleados, imagínense ustedes el drama humano que eso significa, imagínense ustedes las consecuencias en el tejido social. Bueno, pues en ese contexto hay evidentemente una reflexión sobre cómo le van a hacer esos estados, cómo le van a hacer esas sociedades para evitar que esa situación tan parca, tan inhumana, tan indigna, siga reproduciéndose en el tiempo. Una de las reflexiones a las que se llegó en los noventas, típicamente hablando en los noventas, fue que era necesario entender que los estados o los regímenes democráticos, que administraran esos estados democráticamente, tenían que proveer o tienen que proveer de información a las personas cuando las personas lo soliciten y aunque las personas no lo soliciten. ¿Por qué? Porque es la única manera de desprender al Estado de posibilidades de cooptación, de intereses particulares, de grupos con poder fáctico, etcétera, etcétera, y darle nuevamente al Estado un motor. Piensen ustedes en una trayectoria de largo plazo, o históricamente de mediano plazo, y verán que prácticamente todos los estados latinoamericanos, el gran motor que impulsó a las sociedades, digamos, de los 40, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los 70, fue el Estado, fue el Estado el que construyó, fue el Estado el que educó, fue el Estado el que proveyó de salud a las personas, instituciones que proveyera eso a las personas, por supuesto todo lo que va aparejado a esos derechos sociales, vivienda, etcétera, etcétera. A partir de los 70, podemos atestiguar un decaimiento de ese modelo del Estado como motor del desarrollo, y entró, para infortunio de todos nosotros, pregúntenle a los europeos, entró en el contexto económico mundial, la idea de que era el mercado el que tenía que privar por encima de otras cosas, por encima del Estado, que el mercado mismo podía arreglárselas para proveer a las personas de lo que las personas, fíjense, no de lo que las personas necesitan o merecen, sino de lo que las personas pudieran obtener de acuerdo a su trabajo. Es por eso que el derecho de acceso a la información está muy pegado a las reflexiones de qué es lo que tiene que hacer el Estado, nuevamente pensando al Estado como un motor de transformación social, como un ente obligado a proveer ciertos satisfactores mínimos a las personas, qué es lo que tiene que hacer el Estado y qué es lo que tienen que hacer los regímenes para poder ser democráticos. Y una de las respuestas fue tiene que entregar información, tiene que decir qué es lo que hace con los recursos públicos. Piensen ustedes en Estados, nuevamente vean a Grecia, vean a Portugal, vean a Irlanda, en Estados con altos niveles de endeudamiento, es decir, con muy pocos recursos y que tienen que utilizar lo poco que tienen para seguir manteniendo buenos niveles de vida en la población. Y entonces hay una justificación básica de por qué la información es pública y es lo que tienen ustedes en esta lámina que les traigo, sencillamente porque el Estado es un administrador de esa información, no es su dueño, digamos, los dueños de la información del Estado son las personas, son las personas que permiten que se mantenga ese Estado funcionando. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está detrás de este razonamiento? Les digo, es un razonamiento muy abstracto, yo siempre que me lo imagino, digo, ¿cómo le da la gente para interesarse por este tema? Porque es muy abstracto. Lo que hay detrás de la idea sencilla de que toda la información que está en manos de un poder público es pública, de entrada es pública, salvo raras excepciones, raras excepciones, es uno, que esa información le tiene que servir a la gente. Es decir, si después de estas conferencias los muchachos que están aquí en la universidad salen sin entender que esa información es de ellos en primer lugar y que les sirve para sus vidas, entonces no sirvió de nada que la Comisión haya hecho este evento para conmemorar el 28 de septiembre, que es el Día Internacional del Derecho, ¿sabes? Así de fácil. Es decir, el primer tema del acceso a la información es que la gente lo puede usar, las personas, los grupos, los colectivos humanos lo pueden usar para obtener cosas, las cosas más diversas. Por ejemplo, yo quiero saber si esta casa que voy a comprar, si los terrenos en donde está situada esta casa que voy a comprar, van a tener agua en 20 años, porque a lo mejor en 10 años me quedo sin agua y el valor de la propiedad se va al suelo. O yo quiero saber si ese precioso departamento que me están ofreciendo no está construido junto a un tiradero de desechos tóxicos. O yo quiero saber cuáles son los estudios, no sé, de la Cotipri, del sector salud, sobre ciertos efectos de un medicamento específico en la vida de las personas, en la salud de las personas. Hubo un caso muy famoso en el New York Times hace algunos años, donde una empresa farmacéutica comercializó un medicamento que reducía el nivel de colesterol en la sangre, continuaron haciendo estudios sobre los efectos del medicamento, se prescribió el medicamento a diestra y siniestra en todo el mundo, había millones de personas reduciendo el colesterol en sangre gracias a este medicamento, y la empresa ocultó durante dos años que sí se abatía el colesterol en la sangre, pero se alojaban las carótidas. Digo, pequeña cosa. Bueno, pues esa es la lógica del derecho a acceso a la información, que las personas lo puedan utilizar para otros derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, voy a inscribir a un niño a la escuela, bueno, pues quiero saber si esa escuela tiene buena oferta educativa, si el resultado de esa decisión familiar de meter a un chamaco a una escuela determinada es una buena decisión o no, ¿cómo se puede tomar esa decisión si no se sabe cuál es el resultado de las pruebas de calidad de esa escuela? Pues difícilmente. Entonces, de eso se trata fundamentalmente el derecho de acceso a la información. Dos, por supuesto, hacer público lo que debe ser público. Si el Estado es algo público, es decir, si el Estado tiene funciones públicas, entonces no pueden estar administradas por pequeños grupos, por pequeñas élites políticas, o capturadas por poderes económicos, o del tipo que ustedes quieran imaginar. Tres, ¿cómo le imprimimos racionalidad a la toma de decisiones? Es decir, ¿qué es racionalidad en la política pública? Uno, que partamos de evidencia. Es decir, que tengamos un diagnóstico de cuáles son los problemas, que podamos medir ese problema y que podamos diseñar una política pública enfocada a resolver problemas concretos. No sé, piensen ustedes el problema que quieran, mortalidad materna o analfabetismo. Hay estados con 20% de analfabetismo en este país, para que tengan ustedes una idea. Y luego poder medir si esa política pública está teniendo los resultados esperados y si no, entonces corregirla. Pero eso solamente es posible, uno, si se genera la información para ello, y dos, si esa información está disponible para todos los sectores involucrados y para quien lo desee. Si no, no es posible. Si no, seguirá privando la discrecionalidad en la toma de decisiones. Fíjense ustedes cómo se aprueban los presupuestos en nuestro país. Difícilmente parte de esta racionalidad de la que estoy hablando. La siguiente, creo que lo demás es un poco obvio. ¿Cuál es, digamos, la mecánica para que esto funcione? Es decir, ¿qué tiene que suceder, qué tiene que hacer el Estado para que un muchacho de 20 años de la universidad en Durango pueda obtener un documento que le sirva? No sé, quiere saber si hay un programa de reforma de espacios públicos, porque le gusta andar en patineta, y quiere que en vez de un lote baldío, pues haya un lugar para andar en patinetas. Bueno, pues necesita uno que todo esté documentado, que todo esté debidamente organizado y archivado, para que cuando él solicite un documento específico, ese documento específico le llegue. Los suecos son los que han llevado esto a sus niveles más elevados en el mundo y son capaces de entregar un documento de hace 200 años en 48 horas. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Pues porque tienen organización archivística. Algo tan aburrido como los archivos resulta ser que tiene un profundo impacto en la vida de las personas. Fíjense ustedes cuando hablamos de documentar. Hace algún tiempo una organización civil me platicaba, una organización civil que se dedica a cuestiones de equidad de género, y que brindan apoyo, sobre todo a mujeres en situación de violencia, que había habido una connotación, perdón, un conato de violación en un hogar. Ellas habían acudido, porque las dos hijas de ese hogar habían estado a punto de ser violadas por el padre, las habían acompañado al Ministerio Público, al anunciarle al Ministerio Público les había dicho, muchacha, pero si no les pasó nada. Y además es su papá. Entonces, eso por supuesto no se registró, no está en un documento público. Es decir, ese conato de violación es como si no hubiera existido. Les platico esto para, digamos, intentar transmitirles la importancia de documentar. Porque un documento no es una estadística, como diría la lógica estaliniana, no, un documento es la vida de una persona. Atrás de los documentos públicos hay vidas de personas. La siguiente, por favor. La siguiente, no voy a abundar en estas características de la ley, se les va a quedar la siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cómo hacerle, cómo hacerle, fíjense ustedes, en un país de la extensión del nuestro, con 113 millones de personas, 83, 84 millones de personas empadronadas, es decir, con más de 18 años, para que sea sencillo obtener información? Si hay que decirle a un muchacho de Durango, si te interesa abrir una empresa en Torreón, tienes que ir a Torreón a pedirle información, eso no va a suceder. Es la mejor manera de desincentivar el ejercicio de un derecho. ¿Qué se les ocurrió a los legisladores, o mejor dicho, a quienes cabildearon la ley en el Congreso Federal? Bueno, pues que tenía que haber un sistema electrónico para que eso sucediera. Es decir, si no es sencillo ejercer un derecho, difícilmente un derecho se ejerce. Si un muchacho, con sus pantuflas y su café, en la noche, en sábado, quiere solicitar información, tiene que poder hacerlo sin quitarse las pantuflas y sin que el café se le imprime. Y entonces, lo que dice la ley es, tiene que haber un sistema que permita que todas las preguntas y todas las respuestas sean públicas. La siguiente, por favor. Y este ha sido el efecto de esos sistemas electrónicos. Es decir, gracias a que hay sistemas electrónicos en este país, se ejercen, al menos a nivel federal, o se presentan, al menos a nivel federal, el 96% de las poco más de 800 mil solicitudes de acceso a la información que van. Si no hubiera esto, no sería posible. Les pongo un caso. Hace poco, en los Estados Unidos, un periódico solicitó los correos de Sarah Palin, ustedes se ubican quién es Sarah Palin, es gobernadora de Alaska y además competía junto con en la competencia electoral pasada como vicepresidente en la fórmula del Partido Republicano. Y alguien pidió, quiero los correos de Sarah Palin, fíjense ustedes, incluso aquellos de cuentas personales pero que toquen temas laborales. Fíjense ustedes. Y el sistema de justicia de los Estados Unidos, que es el encargado de resolver estas cuestiones, dijo, es público. Los correos electrónicos, incluso de las cuentas personales de la exgobernadora, son información pública siempre y cuando se refieran a temas del ejercicio de su función pública. Entonces, el gobernador de Alaska, por supuesto, cercano a la gobernadora Sarah Palin, dijo, excelente, es público, son cuatro cajas de 700 hojas cada uno, fíjense, correos electrónicos, los imprimieron, vengan ustedes aquí a Alaska, son bienvenidos, vengan ustedes por estas cuatro cajas, y paguen ustedes 700 dólares por caja. Bueno, pues, ¿qué quiso México que eso no sucediera? Es decir, hay que pensar en que toda la información tiene que estar digitalizada para no ir a donde está la información, sino que la información llegue a donde las personas están. Esto los economistas les dicen costos de transacción. La siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que hizo la ley o qué es lo que hace en las leyes? Bueno, pues, hay funciones esenciales, prioritarias, primordiales, básicas del Estado. Esas funciones tienen que estar publicadas o tienen que generar información de manera permanente aunque nadie lo solicite. Esto está ahorita, esta noción está ahorita muy en boga y se le ponen muchos nombres, pero fundamentalmente es que el Estado tiene la obligación de publicar información aunque nadie la pida. Piensen ustedes, por ejemplo, en situaciones de riesgo ambiental. Imagínense ustedes Chernobyl, explota una planta con material radioactivo y la gente no sabe lo que está respirando y no sabe que se va a morir de cáncer porque nadie le dice lo que está sucediendo. En temas ambientales es muy clara la pertinencia y la oportunidad de la información para la vida de las personas. Entonces, lo que señalan las leyes de acceso a la información es que tiene que haber información publicada de manera permanente aunque nadie lo pida. Lo que hizo el IFAI es de todas las, esas se llaman obligaciones de transparencia, las juntó en un solo portal, se llama portal de obligaciones de transparencia, yo no le pongo los nombres a las cosas y la ventaja es que se puede consultar desde un solo sitio a las 200 y cacho, casi 250 instituciones federales que caen bajo la autoridad del IFAI. La idea es simplificarle la vida a las personas y que no tenga que estar saltando de página a página. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes el impacto, es decir, piensen ustedes a mediados de los 90 cuando este país se enteraba de aquello que querían las direcciones de comunicación social. ¿Qué sabíamos de lo que hacía el Estado? Lo que querían las direcciones de comunicación social. Punto. En los 80 las reservas, por ejemplo, las reservas internacionales de este país eran un secreto de Estado y hoy casi casi hay que presumirlas, que se entere todo el mundo para que llegue inversión. Han cambiado las cosas en cosa de 20 años. Y en un plazo relativamente breve, de principios de 2007 al 2012, este portal, esta idea de conjuntar en un solo lugar esas obligaciones de transparencia, han generado 62 millones de consultas. Es decir, habría que estar loco para decir que no es útil para las personas que haya información publicada. Por supuesto, hay un reto mayúsculo. ¿Cuál es la información que le es útil a las personas? Uno. Y dos, ¿cómo se le debe presentar a las personas para que les sea útil? Si a ustedes alguien les dice que está respirando 300 grados sin meca, ¿qué les pasa? ¿Quién sabe, no? Que son muy saludables en Durango, pero nosotros somos chilangos, tengan un poco de piedad. Bueno, ¿quién sabe qué le pasa al cuerpo con 300 sin mecas? ¿Quién sabe si me pasa algo mucho más grave que con 250? Bueno, es muy distinto eso a decir que, señores, a partir de 150 mecas al organismo le sucede esto, ta, 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 usted no puede hacer ejercicio al aire libre a partir de tal nivel de mecas porque ta, 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 ta. Es una manera de presentar información que está en poder del gobierno de manera tal que sea útil a las personas y que las personas puedan comprenderla y aprovecharla. Hubo un caso muy famoso en Uganda que documentó el Banco Mundial. Fíjense ustedes, Uganda, ¿no? Ubíquense, Uganda. Decidieron, vamos a desarrollar este país. ¿Cuál es la vía del desarrollo? Educación. Hay que invertir en educación para salir del marasmo en el que nos encontramos, Uganda. Y entonces, hicieron una medición de cómo se encontraba la cosa, dieron mucha inversión a la educación, volvieron a medir y no les dio nada. Decimos, ¿qué está pasando? No sirvió nada la inversión que hicimos. Entonces, hicieron una investigación y se dieron cuenta pues que el dinero se había ido quedando en el camino. No había llegado a las escuelas. Entonces, volvieron a dar una nueva remesa de inversiones, pero esta vez publicaron en los periódicos, a esta escuela le toca tanto, a esta escuela le toca tanto, a esta escuela le toca tanto y volvieron a medir. Y entonces, se dieron cuenta que era mayor el efecto en aquellas escuelas que estaban cercanas a qué creen ustedes, pues a un puesto de periódicos. ¿Por qué? Porque los papás leían el periódico, ¡ah, caray! Pues aquí dice que el reino de Uganda, la primaria número 67, tiene tantos milloncitos de pesos, ¿no? Bueno, no sé qué moneda sea la de Uganda. Y entonces, eso generó el efecto que estaba buscando el gobierno de Uganda. Y dejaron muy claro que la gente tiene que comprender la información gubernamental para poder utilizarla y para poder exigir cosas con esa información gubernamental. La siguiente, por favor. La siguiente. Fíjense ustedes qué fenómeno se puede atestiguar al cabo de 10 años. Estos son estadísticas de las respuestas a nivel federal. Si ustedes ven, las barras más altas son las respuestas que se contestan. Es decir, la información que se envía electrónicamente cuando llega a una solicitud de información. Pero vamos al detalle de lo que ocurre abajo. La siguiente, por favor. fíjense ustedes, ¿qué porcentaje de las respuestas dicen que la información sí existe, pero es reservada? ¿Y qué porcentaje de las respuestas dicen la información que usted solicitó no existe? Supongamos que alguien pide, quiero desagregado, quiero desagregado el presupuesto que se utiliza para comprar medicinas para atender enfermedades típicamente masculinas. Pues un gobernante, un funcionario público difícilmente va a decir que está a favor de la opacidad, ¿no? Hay casos, pero es difícil, es difícil, no sucede con frecuencia. Y entonces, a partir de ciertas leyes estatales y de la ley federal, de que se promulgó la ley federal, poco a poco los estados empezaron a inular esta necesidad política de contar con una ley, pero había cosas muy raras, por ejemplo, para solicitar información a Campeche, información pública a Campeche, había que ser campechano, y el 40% de la gente que vivía entonces en Campeche pues no era campechana. Entonces, bueno, pues había un problemón, ¿no? O había que ser ciudadano, ciudadano mexicano para pedir información, sobre todo en materia política, todavía parecía que podían quitarnos Texas, ¿no? Había una paranoia ahí nacionalista. En fin, luego había leyes que le decían a la persona con todo gusto, con todo gusto, claro que le damos información, pero venga, tráiganos una copia de su credencial de lector, fírmele aquí, por favor, déjenos su huella dactilar, déjenos una copia de su credencial de lector. Bueno, pues eso en primer lugar hacía que la gente no fuera. En segundo lugar, hacía imposible que hubiera estos sistemas electrónicos, que ya la experiencia federal había demostrado que eran esenciales para ejercer este derecho. ¿Qué generó esto? Una discusión de cómo le va a hacer el país para evitar que un duranguense tenga mejor o peor derecho de acceso a la información que un sinaloense o que un yucateco o que un mexiquense. ¿Cómo le vamos a hacer como país? Bueno, la siguiente, por favor. Estaba muy clara la experiencia de qué era lo que no funcionaba. En primer lugar, pues había estados aún sin ley de acceso a la información. En segundo lugar, había leyes que no creaban un organismo que garantizara y que tuviera las atribuciones necesarias para permitir que las personas accedieran a la información pública. Fíjense, cuando alguien dice que la información no es pública, los organismos garantes típicamente pueden solicitarle a la dependencia esa información, se la requieren, no se la solicitan, les ordenan que le entreguen esa información y es el órgano garante el que define si la información es pública o no, no la dependencia. En fin, era muy clara la experiencia nacional y era muy claro que esos eran como los mínimos que debían cumplir las leyes de acceso a la información. La siguiente, por favor. Hubo una fuerte discusión para reformar la Constitución y meter en la Constitución esos principios y bases mínimos que debían observar todas las leyes de acceso para por lo menos tener lo que ya la experiencia decía que sí funcionaba. Y fíjense ustedes cómo fue aprobada. La siguiente, por favor. Estos son los congresos estatales. Fíjense ustedes, hay un voto en contra en Quintana Roo. Era un diputado que se había salido de su partido y todo lo que su partido, su expartido votaba a favor, él lo votaba en contra. Todo lo que el partido votaba en contra, él lo votaba a favor. La siguiente, fíjense ustedes, 22 legislaturas estatales en poco más de tres meses aprobaron esta reforma. ¿Qué significa esto? Que el acceso a la información es un tema del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho fundamental. No es un tema de ningún partido político, no es un tema de ningún color, de ningún espectro político, sino es un tema del Estado mexicano. Esto hay que tenerlo muy presente. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Espero no aburrirles con esto, pero sin duda es una de las reformas más importantes a nivel constitucional que ha tenido el país en los últimos 20 años. Fíjense ustedes, todas las autoridades, todas las autoridades, todo ente público está obligado, nadie se salva. dos, esto es un derecho de las personas, es decir, no necesitan tener 18 años, no necesitan ser mexicanos, no necesitan ser ciudadanos para que la información les llegue. Si un chamaco tailandés esté de paseo en Nueva Orleans, puede solicitar información y si es pública, se le entrega al chamaco tailandés. Tres, solamente temas de interés público pueden ser reservados, es decir, pueden ser temporalmente mantenidos a reserva y esto es una fascinante e interminable discusión, es decir, qué es lo que México, qué es lo que una sociedad va a considerar reservado y por qué. Hay que definir el interés público. Les pongo un ejemplo, en Chile el Ministerio de Economía dijo, señores, les tenemos una gran noticia, va a llegar una inmensa inversión extranjera a nuestro país y va a generar empleos, vamos a hacer desarrollos, ta, 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 ta. Y entonces, un grupo de ambientalistas dijo, oigan, queremos saber cuál es el impacto ambiental de esa inversión extranjera. Y entonces, el Ministerio de Economía chileno dijo, es de interés público no entregar esa información porque si se entrega esa información, se pone en riesgo la inversión extranjera. A lo mejor no llega. Se ponen en riesgo los trabajos que va a crear, etcétera, etcétera. Y entonces, dijeron los ambientalistas, no, por interés público tenemos que entender el impacto ambiental. Se fueron al litigio, no les entregaron la información, se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ya habían agotado todas las instancias nacionales, los ambientalistas, y cosa maravillosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón y dijo, en materia de medio ambiente por tratarse de un derecho fundamental, esa información es pública. Es decir, el capital no puede estar por encima de un derecho fundamental. Algo maravilloso. Pero si se fijan, la gran discusión es qué demonios va a entender nuestro país. Qué demonios va a entender cada organismo garante en este país por interés público. Pongo, bueno, ahorita vienen algunos ejemplos. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, después de sucesivas reformas electorales, ustedes las conocen bien, las de 77, 86, después 93 y 94, finalmente la 96, pues hay un sistema electoral en nuestro país, hay un tribunal especializado, en fin, hay una bola de características técnicas en torno a los procesos electorales. Bueno, ¿por qué? Pues porque todas las fuerzas políticas entendieron bien que no puede haber democracia sin procesos electorales creíbles, sin alternancia, sin competencia, sin concurrencia electoral. Bueno, y eso está en la Constitución. Este derecho, el derecho a acceso a la información, es de tal tamaño que lo mismo que hizo el legislador, dijo, este no es un tema para las comisiones estatales de derechos humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en este tema no vamos a avanzar con el suave golpe del pétalo de una recomendación, aquí les tenemos que dar atribuciones, tenemos que dar dientes, tenemos que crear organismos especializados y autónomos, ¿por qué? Porque de manera natural el poder tiende a cooptar a cualquier organismo que le obligue a publicar información y de lo que se trata es que esos organismos no estén cooptados, ¿para qué? Para que las personas tengan derecho de acceder a la información cuando lo quieran y eso dice la Constitución. Luego, ojo, por primera vez desde la Constitución dice, no se vale llevarse documentos, ¿por qué? Porque se pierde todo lo que está en esos documentos, y esos documentos, insisto, son de las personas, son públicos. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas llamativas de esta Reforma Constitucional, por primera vez a los legisladores, al legislador permanente, se le ocurrió que las tecnologías tenían que ver con el ejercicio de derechos, que no le suena extraño, es decir, hay países en el mundo nórdicos que ya reconocen el acceso a Internet como un derecho fundamental, es decir, el Estado tiene la obligación de ir a la casa de cada uno de ustedes a conectar un cablecito para que ustedes tengan Internet. está bien, lo único que están debatiendo es qué pasa si una persona utiliza ese derecho para fines ilícitos, por ejemplo, pornografía, o cuál es el ancho de banda que le tenemos que dar a las personas para que se considere satisfecho ese derecho fundamental. Bueno, pues resulta ser que Internet, el acceso a estas tecnologías, es un espacio de libertades, y por eso mismo el Estado tiene que hacer lo necesario para que eso esté vinculado con derechos y ahí está en la Constitución. La siguiente, por favor. Así está organizado el derecho a acceso a la información. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue uno de los efectos inmediatos de esta reforma? Porque estamos acostumbrados a suponer que la Constitución no genera efectos o que las leyes no generan efectos. No creemos, digamos, en nosotros mismos como agentes transformadores y agentes de cambio, pero fíjense en el profundo efecto de entrada de la reforma constitucional. En 2007, cuando se aprobó esta reforma, solamente en estos estados se podía hacer una solicitud electrónica. Y vean ahora, híjole, está un poco mal la proyección, no se alcanza a ver, pero si ustedes consiguen después la presentación lo podrán ver. Prácticamente en todos los estados del país, funciona un sistema que se llama Infomex. No es obligatorio que tengan ese sistema, sencillamente es la idea de que todas las personas puedan tener la misma experiencia informática y no tener que aprender 32 sistemas electrónicos para solicitar información a los distintos estados y a la federación. La siguiente, por favor. La siguiente, me voy aquí muy rápido. Ahorita, como ustedes saben, está la discusión presente, latente en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, sobre cómo reestructurar, cómo repensar la arquitectura institucional y legal para el derecho de acceso a la información. De entrada, se le quiere dar al IFAI autonomía constitucional. Algo que es interesante percibir es que ya distintas fuerzas políticas han presentado propuestas en este sentido. Insisto, se trata, eso nos permite constatar que es un tema de Estado y fíjense ustedes, curiosamente, la ley se aprobó después de una alternancia política y esta discusión llega después de un proceso de alternancia política. Mi hipótesis es que la competencia electoral ha generado que estos temas tengan que estar en las agendas políticas, esa es una hipótesis. ¿Pero qué es lo que dice también el artículo primero de la Constitución? Que se las tiene que ingeniar el poder público para hacer todo eso, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, hacerlos progresivos y siempre de acuerdo a lo que digan los tratados internacionales y a las decisiones, a las resoluciones de los tribunales que esos tratados creen, típicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si en algún tratado hay algo que favorezca más a la persona en términos de acceso a la información, en rigor nuestras autoridades tendrían que utilizar esa reflexión para interpretar las leyes mexicanas y garantizar de una manera más fuerte el derecho de las personas a obtener información. La siguiente, por favor. Fíjense ustedes que sigue habiendo una enorme diversidad a nivel nacional en la naturaleza jurídica de los organismos garantes. La siguiente, por favor. Se hizo una medición, se hizo un estudio en el 2010 que es la métrica de la transparencia, es decir, qué sucede en el país cuando hablamos de acceso a la información. No se trata de medir calidades de leyes o no solamente, la ley es importante pero no es el único factor que incide en que una persona pueda obtener información o no. entonces se estudiaron las leyes o su calidad. Dos, se observaron los portales de transparencia. Tres, se hicieron preguntas, se hicieron usuarios simulados que hacían la misma solicitud para ver cómo les iba y se determinó que hay todavía en el 2010, fue la última vez que se hizo ese estudio, una profunda asimetría. Es decir, eso que la reforma constitucional quiso que no sucediera, que hubiera asimetrías en el disfrute de un derecho fundamental, sigue ocurriendo sin embargo. Hay evidentemente progresos legales indiscutibles pero sigue habiendo profundas asimetrías. Lo que llama la atención de este estudio no son solamente sus resultados sino que digamos que ya sentaron, ya hicieron un rasero muy alto para medir la transparencia en México. no nada más es una cosa de leyes, no nada más es una cosa de voluntades, hay que medir capacidades institucionales, hay que medir cómo se procesa la información, hay que medir atribuciones de los órganos garantes, etcétera, etcétera. La siguiente, no los voy a abrumar con esto, la siguiente, por favor, aquí están los resultados por distintos rubros, la siguiente, por favor, adelante, 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 les repito, toda esta información es de ustedes, está aquí, la anterior, aquí, toda esta información está en la presentación y es de ustedes, ustedes la pueden revisar con más calma. Otra de las cosas que le ha pasado al país, y estoy hablando de esto porque así le pusieron a la plática que iba a dar hoy, otra de las cosas que le ha pasado al país es que sí es claro que a las administraciones públicas por naturaleza no les gusta que alguien les diga que tienen que entregar información, no les gusta, no les gusta que alguien les solicite información, que hurgue en sus cajones, y quién es esa persona, y para qué quiere esa información, es que esa información la van a utilizar con un fin noble o no noble. Piensen ustedes, había una, siempre me acuerdo de la solicitud de información, alguien en el 2003 pidió los planos del penal de Almoló, bueno, pues era evidente que esa información no se podía entregar a nadie, no porque la persona fuera buena o mala, a lo mejor era un arquitecto, pero eso no está en la lógica de las leyes de acceso a la información, no está de inmin quién quiere la información y para qué la quiere, lo único que tienen que ver estas leyes es si la información es pública o no, bajo la premisa constitucional de que solamente puede ser reservada si afecta al interés público, como en el caso del penal de Almoló, de los planos del penal de Almoló. Vaya, si alguien pide cuánto ha gastado la defensa nacional en armamento, pues eso seguramente es información pública, pero si alguien pide qué tipo de armamento tiene el ejército, el sector del ejército destacado en el estado de Durango y cuál es el nivel de blindaje de sus camionetas y de sus chalecos antibalas, pues es evidente que eso sí puede afectar el desempeño de la función policial. Entonces, como no gusta a las administraciones públicas esta lógica de la publicidad, han habido controversias en el país. Yo les traigo algunas de las más notorias. Esta es una de ellas, fíjense ustedes, en Querétaro, en Querétaro hicieron una reforma constitucional y ustedes están en un proceso de reforma constitucional, ojo para que no suceda cosas así. En Querétaro lo que hicieron fue decir, como nos preocupa mucho el erario público y los dineros de los contribuyentes, vamos a fusionar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos con el Instituto o la Comisión de Transparencia. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues echar atrás su reforma constitucional. ¿Por qué? Pues porque se les demostró que eso no cumplía con lo que dice la Constitución al hablar de organismos especializados en materia de acceso a la información. No es un tribunal cualquiera, tienen que ser organismos especializados. La siguiente, por favor. Por supuesto, piensen ustedes en que cada uno de estas controversias legales implica costos para las personas porque mientras se resuelven esas controversias, las personas digamos que tienen un derecho de acceso a la información de menor calidad. La siguiente, por favor. En Puebla no tenía el organismo garante atribuciones frente a todos los sujetos obligados. La siguiente, por favor. Campeche, esta era una particularmente, era una curva envenenada, ¿no? Ustedes que les gusta el béisbol y a mí también, era una curva con saliva, ¿no? Para el derecho de acceso a la información. ¿Por qué? Porque lo que decía la ley de Campeche era, las instituciones públicas pueden controvertir las decisiones del órgano, del organismo garante, cuando el organismo garante les obligue a publicar información. ¿Qué significaba esto para las personas? Fíjense ustedes, hacer una solicitud de información, esperar, qué sé yo, 20 días de respuesta, que les llegara la negativa, no le vamos a entregar lo que usted pidió, acudir al organismo garante, que el organismo garante se echara, no sé, 40, 50 días resolviendo ese tema. Y después, cuando el organismo garante dijera, si es pública la información, ah, pues la institución se inconformaba y se iba a un tribunal administrativo. Y, bueno, pues ahí sí, dormiría el sueño de los justos esa solicitud de acceso a la información. Entonces, como parte de la, como buena parte de la importancia de la información reside en la oportunidad con la que se recibe, pues esto le daba el traste al derecho de las personas de acceder a la información. La siguiente, por favor. Si ustedes observan con atención, estamos en un momento de inflexión del derecho de acceso a la información o por lo menos de diseño del derecho de acceso a la información, pero hay cosas claras. Uno, que los organismos deben tener autonomía, es decir, hay que poner atención a los procesos de selección de las personas que ocupan esos organismos garantes para que verdaderamente cumplan con un perfil y que verdaderamente se puedan desempeñar con autonomía frente al poder público que ellos van a tener que controlar porque estos son típicamente organismos de control del poder público. Dos, que tengan atribuciones suficientes. Habían organismos garantes del derecho de acceso a la información pero que no podían garantizar nada porque solamente se dedicaban a fines de difusión y de promoción de la cultura de la transparencia, no tenían atribuciones de resolución jurisdiccionales como los tienen muchos de los organismos garantes en nuestro país o cuasi jurisdiccionales. La siguiente, por favor. Luego, tenemos también problemas de una enorme diversidad de plazos, de procedimientos, de definiciones, es decir, si tenemos, por ejemplo, un estado que dice que la información que se gasta en comunicación social no es información pública y tenemos otros estados y la federación que dicen si es información pública, pues tenemos un problema. ¿Me explico? Es decir, ¿por qué en Veracruz tendrán menos derecho a conocer esa información que en la federación? O, no sé, piensen ustedes en el estado que quieran. Es decir, el país tiene que empezar a entrar a una región mucho más homogeneizada y mucho más armónica para evitar, o mejor dicho, para garantizar que las personas tengan la misma calidad en el mismo derecho fundamental del que estamos hablando. Por supuesto, es muy importante que las resoluciones de los organismos garantes sean definitivas. Hay muchas voces que dicen es que no puede obligarse a una institución pública sin darle la oportunidad o la puerta a una institución pública a que se inconforme con esa decisión finalmente de otra autoridad. Y el argumento es muy sencillo. El derecho es de las personas, no de las instituciones. El derecho al acceso a la información es de las personas, no de las instituciones. Entonces, quien se debe poder quejar es la persona, no la institución. y por eso las personas incluso tienen el recurso del amparo para inconformarse ante resoluciones de los organismos que deben en rigor garantizar su acceso a la información. Ya me falta muy poco tiempo y me apuro. La siguiente, por favor. La siguiente, la siguiente, la siguiente, no sé. Hijo, qué barbaridad, qué cosa más difícil les iba a decir. La anterior, la anterior, muy rápidamente. En el, hace dos años, Barack Obama se presentó a las Naciones Unidas con una iniciativa a la que le puso por el gobierno abierto. ¿Qué significa el gobierno abierto? Que la información gubernamental no solamente sea pública, sino que la información gubernamental esté en formatos que las personas puedan modificar. Muchas gracias, perdón, ya me excedí, me voy a ir muy rápido. Que las personas puedan modificar para que esa información efectivamente sea un bien público y para que las personas puedan sacar provecho de ella. Es decir, imagínense ustedes un investigador o un estudiante de la universidad que pide una base de datos y le entregan una base de datos en un PDF. Pues no va a poder hacer nada con ese PDF. Por lo menos que sea un Excel, que sea un archivo modificable. Según la premisa de los gobiernos abiertos, que la sociedad civil participe haciendo propuestas de mejora en materia de rendición de cuentas, de transparencia, de comunidades más seguras, etcétera, etcétera. Adelantamos una lámina, por favor. Aquí están los objetivos explícitos de esta alianza y México ha pasado a formar parte de ella por lo menos a nivel federal. Ahorita el tema es cómo llevar esta alianza, el funcionamiento de esta alianza a los estados y a los municipios que son sin duda los órdenes de gobierno donde está la cercanía con las personas. No me voy a extender más, solamente les dejo aquí mis datos por si alguien quiere tener algún contacto conmigo, me daría muchísimo gusto atenderles y muchas gracias. aplausos 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 Aplausos